¡Adiós! 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 Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. Las fiestas del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano. Tenemos que ganar el país de Uruguay, el corazón de todo el mundo. Todos coleando, de copas de América, todos coleando. Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Yo supo de ser arte de mi país, arte que se vive con sinceridad Sus frutas de un ser dorado como el maíz y crece bajo el sol de la fraternidad Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando en tu Copa de América Todos goleando Un once de estrellas descubrirás, su nombre quedará tapado en el cristal Con letras luminosas me lo gritarán, los muros y los guajarón de la ciudad El cielo se abrirá como una alucinación, toda mi gente librará de emoción De cada mirada habrá un rayoso, cuando el estadio entero gringo Salve el artista, salve campeón, salve el celeste de mi corazón Toda la violencia se tira a la basura, que acaba el siglo XX y comienza otra aventura No tengo que ganar, no tienes que ganar, el corazón de todo el mundo Todos goleando Es un Copa de América Todos goleando Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Es fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando Es un Copa de América Todos goleando Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando Es un Copa de América Todos goleando Un once de estrellas descubrirás, tu nombre quedará tapando en el gritar O letras luminosas me lo gritarán Tus muros y los pájaros de la ciudad El cielo se abrirá como una alucinación Por ahora mi gente librará de emoción En cada mirada habrá un rayoso Cuando el estadio del fútbol Cuando el estadio tengo grito Salve el artista, salve campeón Salve el celeste de mi corazón Toda la violencia se tira a la basura Se acaba el siglo XX, comienza otra aventura No tengo que ganar, no tienes que ganar El corazón de todo el mundo Todos goleando Es un Copa de América Todos goleando El Copa de América Y esto es un tiempo muy especial Un super momento de felicidad Es fiesta del pueblo De pueblos hermanos El fútbol latino y del americano Y queremos que ganar Desde el Uruguay El corazón de todo el mundo Oh 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 Todos goleando Es un Copa de América Todos goleando Un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Un tiempo muy especial, un super momento de felicidad La fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo